Hola amigos, durante estos días la presencia de mercurio en cáncer nos va a ayudar a que nuestra comunicación con el entorno resulte más fluida. Además vamos a notar cómo nuestra intuición crece. Nos mostraremos como más luchadores a la hora de alcanzar nuestros objetivos. En muchos casos será la base para nuestro triunfo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, durante estos días atravesaréis por vuestro mejor momento. Os mostraréis como unos grandes luchadores. Además el tránsito del astro rey, el sol, por vuestro signo, os convierte en el mejor y el más afortunado de todos. Durante estos días vais a emanar como un brillo especial para aquellos que cumpláis años, aprovechar este nuevo ciclo que se inicia para iniciar esos nuevos proyectos o bien dar ese cambio a vuestra vida con el que lleváis mucho tiempo soñando. Por la suerte os va a acompañar, sobre todo a partir de ahora en todos los ámbitos, trabajo, economía. Veréis como todo resultará positivo en el amor, tanto si se refiere a las relaciones de pareja como de amistad, por fin la tranquilidad se instalará en ella. A nivel económico, una entrada de dinero con la que no contabais os va a dar un respiro muy grande. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, estos días contaréis con el tránsito de Marte por vuestra casa sexta. El planeta de la energía que os va a ayudar a manteneros activos. Os va a llevar a luchar por vuestros objetivos. Lo vais a notar sobre todo a nivel laboral, propiciando que se os presenten nuevas oportunidades. Quizás os propongan realizar un viaje al extranjero. Esto os va a resultar muy beneficioso. Eso sí, como durante esta época vais a derrochar energía, ello os va a repercutir un poco en vuestra salud. Os va a hacer sentir vitales. Un poco de ejercicio os irá muy bien. Pero eso sí, debéis ser cautos en las relaciones, pues Marte os puede hacer sacar ese genio que lleváis dentro y puede crearos algún que otro conflicto, tanto a nivel de pareja como con los amigos o la familia. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, se puede decir que durante esta semana para vosotros será común resurgir, después de un tiempo donde todo os parecía insalvable. Además, los influjos benefactores que os está enviando Júpiter os abren ante nuevas oportunidades que van a aparecer en vuestra vida. Notaréis como todo por lo que lleváis luchando poco a poco se hace firme. Por fin también vuestra economía recibo un fuerte impulso. Lo único que os puede hacer dudar en este sentido es un poco vuestro carácter. Por esa dualidad, debido al signo que pertenecéis, os puedo hacer dudar sobre cualquier decisión que deseéis tomar, ralentizando un poquito vuestra vida. Con lo cual os va a obligar a realizar planes para seguir un camino adecuado para la realización de vuestros proyectos. Si estáis pendientes de una revisión médica o de una operación, esta va a salir con éxito. Lo que os podéis tener cuidado es a la hora de contar sobre vuestra vida más íntima, pues a veces la envidia puede hacer mella en vosotros. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que os envían Mercurio y el sol en tránsito por vuestra casa séptima y de Venus por vuestra casa segunda, que tiene que ver con la profesión, os va a ayudar a que la buena energía que os proporcionen os va a resultar muy favorable para conseguir crecer a nivel laboral. Eso sí, debéis ser conscientes de terminar todo aquello que iniciéis, no dejar nada pendiente para que ello no empañe el éxito y de esta forma alcanzaréis metas que os habíais propuestos. Como además vais a notar que vuestra intuición crece, si le hacéis caso, se resultará muy favorable y os va a ayudar a la hora de seguir por la senda adecuada, donde la situación quizás os puede resultar un poquito contradictoria, es en el amor, ya que a veces vosotros entregáis todo en el amor, pero los demás no saben compensaros por ello. En salud, un poquito de descanso os vendría muy bien, sobre todo para que el estrés no os venza. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los influjos benefactores que recibiréis en estos días de Venus y el sol y de Plutón en tránsito por vuestra casa sexta, os volverán algo inconformistas. Desearéis conseguir y avanzar más en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Al mismo tiempo os van a dar una gran fuerza para iniciar cambios a nivel overall, sobre todo porque eso sí os va a ayudar a encontrar esas alternativas viables para aquellos que tengáis negocios, sobre todo para aumentar este y sobre todo que crezca la economía. Para los que trabajáis por cuenta ajena, os aparecerán nuevas oportunidades. Vais a notar cómo os sentís con una gran capacidad para afrontar todo aquello que se os presente. A nivel sentimental vais a notar la influencia benéfica de Venus que os va a ayudar en las relaciones y para que éstas sobre todo resulten más fluidas tanto las sentimentales como las familiares o las de amistad. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque estos días pueden resultar algo comprometidos para vosotros, pues una contraposición planetaria, vuestro signo, os va a llenar de grandes dudas sobre vuestro futuro. Pero eso sí, debéis manteneros firmes y veréis como todo lo que habéis logrado sigue adelante y en muchos casos consolidaréis vuestra situación en donde esta se va a ver suavizada, será a nivel del trabajo, pues Mercurio sigue transitando por vuestra casa sexta. Os va a ayudar a organizaros mejor a nivel laboral. Para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato serán unos tiempos favorables para encontrarlo. Pero también en estos días vuestra mayor preocupación será la imagen. ¿Queréis quizás darle un cambio? Si va a resultar muy bueno, pues estará sentirte mejor contigo mismo. Además te vas a notar y te notarán más abierto hacia los demás. Tu personalidad también se va a ver afianzada. Los que están a tu alrededor van a notar ese cambio. En el amor tu pareja te va a apoyar en todas tus decisiones. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de Júpiter por tu casa décima te envía unos aspectos muy favorables. Ello propiciará que te encuentres más abierto y comunicativo en estos días. Te vas a mostrar como más audaz y con ganas de realizar cambios. Adelante, es un buen momento para llevarlo a cabo. Su influjo también lo vas a notar a nivel de las relaciones. Será una etapa muy afortunada, pues van a reconocer el esfuerzo que realizas, sobre todo para cumplir con tus obligaciones. Ello te va a beneficiar. A nivel económico va a traer la suerte hacia ti, aunque quizás donde te toque sufrir un poco más es en las relaciones, tanto de amistad como en el amor. Pues vas a recibir unas disonancias planetarias de Marte que harán que te muestres un poquito alterado o bien prefieras la soledad. Ello puede hacer que tu pareja se siente algo descuidada. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, estos días analizaréis todo lo que os sucede hasta el mínimo detalle. Además, cuentas con el tránsito de Venus y Marte por vuestra casa séptima. Una casa que tiene que ver con las relaciones que mantienes con el entorno. La comunicación no solo será con el entorno familiar, sino también el trabajo y ello en muchos casos te está tensionando un poco. Es debido a que te ven como una persona de gran malía. Los celos y la envidia es lo que te carga de esa energía negativa. Esto es lo que algunas veces os podrían hacer dudar sobre esa dirección a seguir. En cambio, en el trabajo te vas a mostrar competitivo, te va a llevar al triunfo. Pero otra área que se va a ver muy afortunada será la económica. Quizás recibas un premio o una ganancia inesperada y en el amor tu poder de seducción será total. Tanto si tienes pareja, donde vas a notar cómo vas a vivir unos momentos inolvidables con ella, como si te encuentres solo, pues vas a conocer a alguien que te va a volver loco. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, varios tránsitos planetarios, más el tránsito de Plutón por vuestra casa de la economía, os van a ayudar a tener una visión más clara de qué es y a dónde deseas llegar para conseguir aquello que tanto deseas. Ellos pueden llevar a replantearos un poquito más vuestra vida laboral. Por un lado, querrás cambiar de trabajo o bien la forma de realizarlo, pero todo lo que iniciéis será para bien. Sea el momento en que debes poner en marcha esos nuevos proyectos que tienes, sobre todo que están en tu mente rondándote mucho tiempo, tanto si tienen que ver con el trabajo en grupo o bien si trabajas por tu cuenta, que obtendrás el éxito. Quizás debido a la fuerte energía que vas a derrochar en estos días, el estrés y el cansancio pueden hacer mella en ti. Intenta llevar una dieta saludable y verás cómo te vas a sentir más fortalecido. En el amor debes tener cuidado, pues tu pareja puede quizás exigirte un poco más de dedicación, más mimos le van a venir muy bien. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibís de Venus y Marte en tránsito por la Casa del Trabajo hará que comiences a mejorar vuestra situación laboral. Os notaréis con ganas de afrontar todos los retos que se os presenten. Tanto será un momento en el que debes intentar aconsejarte sobre esos temas que os ponían un poco a la defensiva, pues a veces debido a tu terquedad no te dejan ver el camino a seguir. Donde entras en un periodo de una etapa más favorable es a nivel de las relaciones en general. Tus amigos se convertirán en tu mejor apoyo. Quizás a través de ellos la suerte entra en tu vida, pero ten cuidado, pues un problema que tienes con alguien de tu familia te puede crear algún quebradero de cabeza. Solucionalo. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del Sol, Venus y Neptuno por tu Casa Tercera, una casa que tiene que ver con el trabajo, incrementará tu fuerza e energía para dar un cambio más favorable. Te fortalecerá y te ayudarán a estar más creativo. Contarás con recursos de todo tipo para conseguir aquello por lo que llevas luchando mucho tiempo. Donde más lo vais a notar esta fuerte influencia, sois los que trabajáis por cuenta propia. Además veréis como vuestra economía aumenta. A nivel de las relaciones, esto va a resultar positivo, pues estas se van a convertir en vuestro mejor apoyo, en el amor. Como uno de los tránsitos lo protagoniza Venus, vas a necesitar estar más en compañía de tu pareja, pues ella se va a convertir en una parte muy importante en tu vida. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito del Sol y Venus en la Casa del Trabajo os harán llegar a nuevas e importantes oportunidades. Será el momento en el que deberéis luchar por ese puesto al que deseáis llegar. Os augura, además, unos momentos donde esa intuición que ya tienes se va a ver incrementada. Si hacéis caso de ello, os va a guiar hacia el camino adecuado para alcanzar el éxito. Se os presentarán nuevas oportunidades a nivel laboral, pero será a nivel sentimental donde os va a vivir tocar unos grandes momentos. Tendréis una gran complicitad, con lo cual obtendréis satisfacciones que te harán sentir muy bien contigo mismo. En salud, quizás te apetezca realizar alguna actividad al aire libre, pues el contacto con la naturaleza será muy beneficioso para vosotros. Vuestra economía va a recibir un fuerte empuje. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los aries y suerte para todos en general. Chau! 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 Chau!